Y nos llegamos al concesionario oficial de Forenskuman, León Alperovich, y estamos con Isaac Gargi, gerente general de Ford, que nos va a contar un poco porque hoy se presenta una nueva experiencia con la nueva Ranger. Así que bueno, hola Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por venir, muy bien. ¿Qué nos podés contar de esta nueva generación de Ranger que están presentando? Bueno, la verdad, Ranger es un producto totalmente renovado. Hace dos años Ford tomó la decisión de hacer una inversión de más de 600 millones de dólares en Argentina para renovar absolutamente toda la planta. No es un modelo con refreshing, sino es un modelo totalmente nuevo. Se cambiaron todas las instalaciones, se sumó mucho robot a la fabricación del vehículo y eso da por resultado a un vehículo extraordinario. Se lanzó hace dos meses en Argentina. Fue tan bueno el recibimiento que tuvo del mercado que ya el mes pasado a nivel nacional recobró el liderazgo en patentamientos que Ford había relegado hace más de 13 años. O sea que fue realmente muy bueno el impacto que tuvo en el público. Y hoy nos encontramos no solamente en la presentación del vehículo, sino con una visita por parte de una caravana Ford que se llama Experiencia Ranger, donde tenemos a una serie de pilotos profesionales. Hemos armado una pista de pruebas para que todos nuestros clientes, nuestros amigos, los interesados puedan probar el vehículo en situaciones extremas que tal vez no se den en el día a día, off-road 4x4, pendientes, subidas, y ver de manera in situ cómo está el producto y cuál es el nivel de tecnología y de prestaciones que tiene. ¿Los interesados en la camioneta pueden venir a testearla también y probarla durante la semana? Está para eso. Está para eso. Está para hacerlo hoy. Hoy es con pilotos profesionales y está esa pista que te dije a disposición. Pero la idea es que todos nuestros clientes, todos nuestros amigos, gente que ya tenga Ranger y sea de la marca o gente de otras marcas que escucha, ve la nota o tiene interés en probarla y tomar alguna decisión, venga, la puede probar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias Isaac e invitamos también a todos a que se lleguen a probar la nueva Ranger, nueva generación acá en Fort León Alperovic. Gracias Isaac. Muchas gracias. Bueno, mirá, esa sí que es una chata. Está buenísima. Qué chata esa. Encantaría tener una chata así. Espectacular esa camioneta Ranger. Bueno.